Música Lluvia en el desierto, pan y agua de vida en la roca, fundamento, refugio y sustento, reinas en el universo, eres vida en las naciones, con inmenso amor tu me amaste, en silencio todos perdonaste, con inmenso amor nos amaste. Música Perdonaste con amor, perdonaste al pecador, y llorando se que estas, aun por esta humanidad, como no te voy a amar, como te voy a dejar, si sufriste la cruz, si moriste, mi Jesús. Música Lluvia en el desierto, pan y agua de vida en la roca, fundamento, refugio y sustento, reinas en el universo, eres vida en las naciones, Música Con inmenso amor tu me amaste, en silencio todos perdonaste, con inmenso amor nos amaste. Música Como te voy a dejar, como te voy a dejar, si sufriste la cruz, si moriste, mi Jesús. Música 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 Música